¿Qué es la lucha magisterial? Cuando hay democracia, cuando no hay democracia no hay condiciones de diálogo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un gobierno es represor y asesina a personas, como lo que acaba de pasar en Oaxaca, lo que tenemos en realidad no es un gabinete, sino una junta, una junta de sicarios en el poder. Esta junta de sicarios, que son sociópatas y que todos creen que con la violencia y con las amenazas, todo va a ocurrir como se debe, como en los tiempos de Diaz Ordaz, pues es que eso nos habla de que no hay una visión democrática. Entonces tú no te puedes ir a dialogar con ellos, te tienes que levantar de la mesa. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos, lo primero que tendrían que decir es, la cagamos. Ya. Reconocemos un error profundo, un exceso de uso de la fuerza. Hay una violación de derechos, hay crímenes de lesa humanidad. Motivo por lo cual, primero, se tendrían que ir los mandos policíacos de manera inmediata para las investigaciones, tenerlos ya separados y estarlos investigando. Segunda, la persona responsable de la paz y de toda la estabilidad de México hacia el interior, se llama secretario de gobernación. Sea quien sea, ese es el responsable. Entonces, ¿qué pasó en Oaxaca? Bueno, ya tenemos todos los casos de Tlatlaya, tenemos Ayotzinapa, tenemos muchas cosas. Este secretario de gobernación, pum, le recae todo aquí, a él, muy bien, tendría que renunciar. Lo primero es que tendría que renunciar. Renuncia a él y renuncia el detonador del pedo, que es Aurelio Nuño. Así de huevos. Es lo decente. Lo decente de una democracia. No estamos en una democracia. Bueno. Se ve el secretario de gobernación y se ve el secretario de educación, entonces ya hay una muestra de que efectivamente quiere haber un diálogo real. Hay una democracia que se está viviendo. Entonces ya se sientan a hablar las partes. Ahora, ¿qué interesante es esto? ¿Dialogar sobre qué? Es un punto central. Echar abajo esta reforma estructural de educación. Se tiene que ir. No está a debate. Se tendría que construir otra propuesta de reforma académica, de reforma evaluativa, como quieran llamarla. Pero otra. Esta no funciona. Entonces, ¿cuál es el diálogo? Digo, porque a mí ya esta situación empieza a ser un poco engorrosa. Tú dices, ¿para qué se sientan en una mesa unas personas que podrían por unos cheques y por unas plazas traicionar una opinión popular que dice la reforma educativa no sirve? Esta es una cosa directa para la gente de la CENTE, maestros. La población está de su lado y la población no quiere esa reforma educativa. Si ustedes en la mesa dialogan y negocian plazas, dinero o lo que sea, y se van otra vez a sus casas, olviden que la población nos vuelva a apoyar. No olvidenlo. Porque, ¿qué creen? La población ha rebasado al gobierno y ya ha rebasado a la CENTE. Esto es increíble, es impresionante. Significa que estos actores ya no encabezan una lucha social. Ahora están supeditados también a la lucha social que se convierte en el objetivo, en la meta, en el ideal. Entonces, los profesores ahora tienen que empezar a hablar sobre qué va a pasar con esto. No es un asunto radical. Miren, para los pinches conservadores, muchos ahí como retrasados mentales, que son analistas, empiezan a decir ¡Eso es una posición radical! La posición radical es la de manipular a la gente. Es la posición radical. No hay que manipular y hay que decir las cosas como son. Esto no es una vida democrática. No hay un diálogo. No lo hay. Los maestros tienen que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque si ellos toman una decisión equivocada, la gente se va a sentir traicionada y entonces van a valer madre para la próxima que necesiten de la ayuda. Tienen que tener cuidado. Y en el caso de lo que decimos sobre el gobierno, pues... Ahí se los dejo de tarea. ¿En qué país estamos? O sea, ¿ustedes creen que va a andar por allá Enrique Peña por los diferentes países del mundo siendo recibido y aplaudido? Y lo van a ver y van a decir, ¡Ahí viene un presidente de un país! ¡Ahí viene un pinche cabrón culero que asesina a la población, cabrón! Por eso tiene tantos problemas en todos los países a donde va. Por eso hay protestas. Y por eso, los líderes del mundo lo ven de lejos. No quieren acercarse al güey. No quieren. ¿Saben qué pedo está pasando? Dicen, yo con un asesino no me voy a tomar fotos y fotos y fotos. Tomaré lo mínimo. Pero nada más. ¿No? Entonces, obviamente, pues hay que tener mucho cuidado con todo esto. Sí quiero mandar un mensajito para los que andan diciendo que Walmart se va a ir de Oaxaca. Un favor. ¿Por qué no se va Walmart de todo México, güey? ¡Ya, la chingada, pinche transnacional, pedorra! Miren, ¿volvería a prosperar todos los negocios familiares? Si la Coparmex es muy mamadora y está pensando en el país, ¿por qué chingado no dice que se largue Walmart? Para que prosperen los pequeños empresarios otra vez, los microempresarios. Que empiece a haber otra vez tiendas de abarrotes como había antes. Miren, no más, FEMSA, no con sus OXXOs, su objetivo es destruir todas las tiendas de abarrotes del país y que haya OXXOs. ¿Les parece justo y les parece correcto? Ni Walmart ni OXXO los necesitamos, güey. Porque la economía se va a fortalecer a través de los pequeños negocios. Entonces, si ellos dicen que se van, que se larguen, que se quieren largar Starbucks, que se larguen, que se larguen McDonald's. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que estar garantizando las inversiones para estos güeyes? ¿Inversiones de qué chingados, güey? Como las plantas que hacen autopartes aquí y hacen coches. Es una fuga de capital. ¿A dónde crees que se va la mayor parte de estas utilidades que producen las compañías que producen coches? Son compañías extranjeras, no son nacionales. El dinero, la utilidad, sale del país. Hay una fuga de capital constante. Pac, 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 pac. Pero es que nos dan empleos. Cabrones, no que tenemos a la Coparmex. Vuelvo al punto a la Coparmex y a las cámaras de la industria. Son muy chingones. Pues que generen empresas, güey. La banca, pues tampoco es nacional. Pero una banca nacional daría lana para que hubiera inversión privada de nosotros en nuestro país. Entonces, ya estuvo bueno un arde ahí amenazando que se va, güey. Que chingue su madre ya, cabrón. No mames, güey. Vamos a los mercados. Déjense tanta pinche mamada. Esas no son amenazas. Son las pendejadas que están diciendo. Bueno, lo otro que sí quiero comentarles es que, pues cuidado con los chayoteros porque la prensa chayotera anda desatadita, ¿no? Este, yo le quiero mandar un saludo a un tipejo que anda diciendo que en Oaxaca hay desabasto y que un pinche huevo cuesta 40 pesos. Mira, uno ya te contestaron por Twitter, güey. Lo que te falta son huevos. Y en Oaxaca sobran. Y la otra que te voy a decir, güey. Neta, lo que hay desabasto son primero neuronas en tu cerebro. Y segunda, decencia y vergüenza tampoco tienes, güey. Ya. No estamos idiotas, güey. Necesito que ya entiendas eso, cabrón. Porque tú sigues creyendo que esto es México de 1970. Estás mal de la cabeza. Y eso va para toda la prensa chayotera. Esto no es México de 1970. Este pueblo ya despertó. Este pueblo ya reaccionó. Y estamos con la lucha del magisterio. Y estamos con la lucha de los pueblos que están siendo afectados por las mineras. Y estamos en la lucha de todas estas cosas. Porque ya estamos hasta la madre de que nos estén despedazando el país. Nos estén empobreciendo. Y todas salen con la batea de babas que si no nos parecen nos van a romper la madre. Ya estuvo. Todo por la paz y todo por la razón. Vamos a organizarnos.